Mariana, repita también The sun shall soon shine The sun shall soon shine Say it fast five times Can't be good You say the sun shall soon shine sí sal son sí ok 3 3 3 3 3 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 20 18 21 40 26 27 26 28 28